de hoy día 27 de octubre del año 2015. Y como primer término le vamos a pedir a nuestra Secretaria General del Consejo que se sirva a pasar la lista del caso. Señor Gino Costa Santolaya. Señor Israel Acuña Wong Coquis. Señora Patricia María del Río Jiménez de Olavide. Señora Susana Stinglich-Guazzo. Señorita Daniela Sofía Lozano Vitor. Señora Franca Rey Camino. Señor Martín Bustamante Castro. Señor Jorge de Albertis González del Riego. Señor Alfredo Sousa Lozio. Ay, fueron, señor alcalde. Con el cuero reglamentario damos por instalada la sesión y vamos ahora a la aprobación del acta de la sesión del día 13 de noviembre que todos tienen en su poder. ¿Hay alguna observación a este acta? Sí, señor Sousa tiene el uso de la palabra. Sí, buenos días a todos. Señor alcalde, simplemente quería mencionar que en el tercer párrafo de la página 3, en la sección informes y pedidos, usted dice que las personas que quieren no aplicar la norma no son dignos de estar en este consejo. Usted hace, con esta frase, señor alcalde, hace una calificación ofensiva y fuera de contexto. Y con todo respeto, les recuerdo que estamos en una democracia en donde existe un conjunto de leyes y reglamentos que establecen nuestras obligaciones y sanciones. No estamos pues en la media donde se calificaban a las personas de acuerdo al criterio del soberano. Son los vecinos a quienes nos debemos y representamos a los únicos que pueden juzgar nuestro actuar. Por ello, le solicito, señor alcalde de Naras, de la armonía y de las buenas relaciones, que retire esa frase. Muchas gracias. Señor Sousa, las actas lo que hacen es recogen una realidad de un determinado momento. Y lo que nosotros estamos haciendo ahora es justamente aprobando el acta en sí mismo. No hay ningún tema de naturaleza ofensiva ni ningún ánimo en absoluto. Si usted se ha sentido ofendido, desde ya le pido las disculpas del caso, pero no ha habido ningún ánimo en esa línea. Por eso que lo que nosotros tenemos que ver es si el acta recoge lo que se dijo en ese momento o no en líneas generales. Hago una corrección. Dije 13 de noviembre, es el acta del 13 de octubre. Entonces voy a pedir a los señores regidores que si están de acuerdo en aprobar el acta, se sirvan a expresarlo en el señal de conformidad. Perdón. No hay cuestión previa. Bueno, usted lo sabe muy bien, señor de Albertis, lo que corresponde es aprobar o no el acta. Pero lo escuchamos en aras a tener un accionar democrático y poderlo escuchar a usted. Muchas gracias, señor alcalde. Con sus mismas frases, por la armonía y por el bien llevar de estos consejos, nada le cuesta retirar la palabra ofensiva, porque de hecho es ofensiva, retirarla y que no figure en el acta. Esa es hidalguía de quien tiene la autoridad y el respeto hacia sus subordinados, digamos, si estuviéramos en el Ejército. Gracias. Señor de Albertis, le recuerdo que no estamos en el Ejército. Este es un consejo y otra vez le vuelvo a repetir con toda la tranquilidad del caso que lo que se está evaluando es lo que se dijo, lo que no se dijo. No había ninguna frase dirigida a alguien en particular. Ya le dije al señor Sousa que si él se sentía ofendido, le pedía las disculpas del caso. No hay en mi accionar nunca un ánimo de hacerle daño a nadie. Y lo que vamos a votar es si el acta responde a lo que se dijo ese día o no, simple y llanamente. Y los miembros del consejo que estén a favor se servirán a aprobarla. Ha sido aprobada. ¿Usted se abstiene? Yo partengo porque es por la consideración del caso. O sea, usted se abstiene, quiere decir que no, ni a favor ni en contra. No participó en la sesión. No, sí participó en la sesión. Sí participó en la sesión. Pero por las consideraciones del caso. Muy bien, vamos a hacer, vamos a dejar la constancia. Es de la guía, señor alcalde, es de la guía de la autoridad, es el reconocer una falta. Sí, yo le pediría que por favor se constriñe usted a lo que es la hermenéutica de la sesión. Esa es su apreciación, yo la valoro, la respeto, pero lo que estamos votando es el acta. Si no quiere usted votar el acta, está en su derecho también. Absténgase, deje constancia de por qué se abstiene y el acta quedaba aprobada por mayoría con su abstención. Muchas gracias. Siguiente punto, por favor. Estación despacho. Señor alcalde, la Secretaría General ha recibido diversas comunicaciones, las mismas que voy a dar lectura. La primera de ellas es el oficio número 19158, remitido por la Secretaría General de la Fiscalía de la Nación. Señor Jorge Muñoz Wells, tengo el agrado de dirigirme a usted por encargo del señor fiscal de la Nación, a fin de remitirle la resolución de la Fiscalía de la Nación número 5077-2015, de fecha 9 de octubre del año en curso, que aprueba la directiva número 003-2015-MP-FN y dispone del inicio de funcionamiento de las fiscalías provinciales penales en el distrito de Miraflores, el día 22 de octubre del año en curso, a partir de las 00 horas. La directiva mencionada, señor alcalde, se encuentra en la Secretaría General. Si algún miembro del Consejo Municipal pudiera solicitarla, se encuentra a su disposición. Muy bien, muchas gracias. Tiene que ver también con una muy buena acción de la semana pasada. Se han inaugurado las dos fiscalías distritales de Miraflores, donde se han desconcentrado dos fiscalías de Lima, que llegan a trabajar aquí en el distrito con carácter de exclusividad. Es un programa piloto, no antes iniciado en ninguna parte del país. Y esto nos llena de orgullo y vamos a seguir creando cosas o elementos que nos ayuden a tener una ciudad cada vez más segura. Esa es la razón de ser de esta fiscalía. Muy bien, vamos al siguiente punto, por favor. La otra comunicación es una carta remitida por diversos vecinos, como la señora María Isabel Muñoz Nájar, el señor Enrique de la Ribagüero. Lo mismo que voy a dar lectura. Estimado señor alcalde, a usted y por su intermedio del Consejo Municipal en pleno, los que suscribimos esta carta los saludamos para reconocerles expresamente el fiel cumplimiento que han hecho de sus promesas electorales en el sentido de mantener la residencialidad de Miraflores y nuestra voluntad como vecinos. Lo que ha quedado especialmente demostrado con la votación unánime llevada a cabo en la sesión de Consejo del 13 de octubre del 2015, en la que junto con nosotros se pronunciaron negativamente a los cambios de sonificación solicitados, entre otros, por la comunidad jesuita de la Inmaculada respecto al terreno contiguo a la Iglesia Nuestra Señora de Fátima. Queremos aprovechar para recordar con usted y sus concejales que Miraflores ha sido, es y deberá seguir siendo un distrito residencial, a que el comercio le ha tratado de ganar terreno más allá de lo permisible, afectando el espíritu de las familias que tradicionalmente han vivido y quieren seguir viviendo acá. El punto de la modernidad se ha apoderado de la parte argumentativa de quienes han querido y quienes quieren aprovechar la muy privilegiada posición geográfica de nuestro maravilloso distrito. Pero eso no es más que una modernidad pésimamente mal entendida, así como un concepto malintencionalmente utilizado por algunos mercantilistas que se hicieron en su momento de la Administración Municipal para lograr agendas subalternas, a lo cual ustedes han demostrado su firme, valiente y honesto rechazo. De otro lado, queremos decirles que estamos conscientes de que este es sólo el primer paso para resistir esa invasión y que lamentablemente, en virtud de una ordenanza municipal metropolitana, a todas luces inconstitucional y atentatoria en contra de los derechos de los vecinos y en particular el de los miraflorinos de toda la vida, el trámite de un cambio de zonificación que destruiría nuestra forma de vida, tranquilidad y solaz, queda en manos de una Administración por naturaleza ajena al barrio, la que finalmente decidirá por el destino de aquellos con los que no necesariamente les une ningún vínculo. Hay que recordar que las municipalidades cristales son por su naturaleza vecinales y no políticas, como sí son las provinciales. Y eso no quiere decir que marquemos posición frente a esas autoridades, más sí que debemos hacerles notar de manera firme y fehaciente que han recibido el encargo respecto a un ámbito de acción que no les debería de corresponder, por lo que esperamos que ellos también atiendan y entiendan respecto que se estarán pronunciando en su momento. Sin otro particular, por el momento aprovechamos la oportunidad para hacerles llegar las seguridades de nuestra más alta consideración y estima. ¿No hay más temas entonces? Sí, dos comunicaciones más. Es la carta remitida por el regidor Jorge de Alberti González del Riego solicitando licencia para ausentarse en sus funciones como regidor del día miércoles 28 de octubre hasta el viernes 6, en virtud al artículo 27, el numeral 27 del artículo 9 de la Ley Orgánica de Municipalidades. Y la otra es la comunicación remitida por el regidor Martín Bustamante, también solicitando licencia del jueves 29 de octubre al lunes 9 de noviembre en virtud al numeral 27 del artículo 9 de la Ley Orgánica de Municipalidades. Es todo, señor alcalde. Muy bien, habiendo estas dos comunicaciones de los regidores mencionados, voy a pedir que los miembros del consejo acuerden o decidan que esto pase a la orden del día si así lo consideran pertinente. Si están de acuerdo en que estas solicitudes pasen a la orden del día, se van a expresar en señal de conformidad. Pasan las solicitudes a la orden del día. Estación, informes y pedidos. ¿Algún informe en mesa? Tenemos el informe de la señora Susana Stiglitz-Watson. Por favor, adelante. Gracias, señor alcalde. Buenos días con todos. Quería brevemente informarles que la Municipalidad de Miraflores fue invitada al evento Festejando la Educación Inclusiva el pasado 16 de octubre. En esta actividad, que la organizó la UGEL número 7, desarrollaron un concurso con diversas instituciones educativas en las que participaron PRITES, Centros Educativos de Educación Básica Especial de los siete municipios que conforman la red de la UGEL número 07. Y presentaron un concurso de dibujos de todas estas instituciones educativas en alusión al tema de Educación Inclusiva. Y por el Distrito Miraflores participaron dos, el CB04, que es el Centro Educativo Especial 04, y la institución educativa Toñito Silva. La UGEL adicionalmente a esta actividad entregó un proyector interactivo valorizado aproximadamente en 2.500 dólares a cada una de estas instituciones educativas inclusivas en los siete distritos que conforman parte de la red UGEL 07. Realmente fue muy simpático eso. Y finalmente concluyeron la actividad reconociendo a las siete municipalidades que conforman la red de la UGEL 07, entre las cuales está la Municipalidad de Miraflores y entregaron un reconocimiento que le he traído el día de hoy, que si me permito puedo alcanzarle, en la que reconoce la labor de las municipalidades a favor de la Educación Inclusiva en cada uno de los distritos. Muchas gracias, regidora, por el informe y por su participación también en los temas que tienen que ver justamente con las personas con discapacidad. No sé si hay algún otro informe en mesa. No habiendo informes, seguimos entonces con el curso de nuestra sesión. Siguiente punto, por favor. Orden del día. Proyecto de ordenanza que reglamente el proceso de formulación del presupuesto participativo del distrito de Miraflores para el año fiscal 2016. Al debate, si no hay debate procederemos a votar a aquellos miembros del Consejo que estén a favor de aprobar este proyecto, si van a expresarlo en señal de conformidad. Se ha aprobado por unanimidad de voto. Muchas gracias. Siguiente punto, por favor. Proyecto de ordenanza que aprueba el monto por emisión mecanizada de actualización de valores, determinación de tributos y su distribución a domicilio del impuesto predial y arbitrios municipales del año 2016. Al debate, de igual manera, ofrezco el uso de la palabra si hubiese algo que complementar o mencionar sobre el tema. Si no lo hay, procederemos a votar a aquellos miembros del Consejo que estén a favor de aprobar este proyecto, si van a expresarlo, sean de conformidad. Se ha aprobado por unanimidad. Muchísimas gracias. Siguiente punto. Proyecto de acuerdo de consejo que deja sin efecto el acuerdo de consejo número 083-2012-MM de fecha 27 de septiembre del 2012, de conformidad con las consideraciones expuestas en el presente acuerdo. ¿Al debate? Sí, señor de Albertis, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, señor alcalde. Bueno, en Comisión de Regidores se aprobó este convenio de dejar sin efecto el acuerdo de consejo con dos abstenciones, la del regidor Saúl y la mía. No porque no quisiéramos que se deje sin efecto el convenio, porque es de un convenio que no sirve, que no se ha firmado y es inútil, hay que eliminarlo, hay que dejar sin efecto ese acuerdo de consejo. O sea, mi voto acá en el consejo va a ser por aprobar, por aprobar esa anulación del convenio. Pero esto no tiene, digamos, un final feliz que debió serlo y no sé la razón por la cual no se llegó. Pero existiendo previamente un convenio con ESAM que se estaba llevando a cabo, se había pagado una suma de dinero para que se cumpla con lo proyectado con ESAM y no se me supo la explicación por qué se lo había anulado. Se me dijo simplemente que era porque no coincidía con lo que pensaba el consejo en ese momento y que veían que ESAM tenía una tendencia comercialista, es decir, que quería que parte de la ciudadanía de las flores, que ya tenía cierta consolidación de comercio, continúe en comercio. Esa fue la explicación que se me dio. Y de repente estaban de acuerdo, de repente era lo más razonable que las zonas donde ya están comercializadas continúen creciendo en comercio. Y esa fue la razón que se me dijo que se había anulado este convenio y se firmaba un convenio con la Católica, que es este. Y que no se anuló, no se dejó sin efecto al cabo de dos años que no había servido para nada y han pasado casi cinco años para que se deje sin efecto este convenio. Se dijo que era porque se estaba firmando un nuevo convenio con otra compañía. Pero entre esta compañía que se está firmando ahora, veo que existe otro convenio. Un contrato con una compañía, Sintesis Architects LLP, para el plan urbano de Miraflores para el periodo 2013-2015. Y otro para el entorno del ex-Cortel San Martín, con la Huaca Puyana y conexiones al mar en Miraflores. Que también comenzó y también se pagó, según me dicen, se pagó parte del inicio de este convenio, que era 2013-2015. Pero ahora sale con otro convenio que era el motivo por el cual se anula este, que es de 2015 a 2025, Plan de Desarrollo Urbano, y viene a ser lo mismo. Entonces, a mi entender, estamos dando tumbos entre convenio y convenio y de repente se dejó el que más servía, que era el primero de todos, que era el de SAM. Yo solicitaría por este medio, y si es necesario hacerlo por escrito, si queremos retar papel y burocracia, que se me envíe el resultado de este último convenio de 2013 a 2015 de la ciudad de Miraflores, del plan urbano de la ciudad de Miraflores. Porque realmente, a este paso, con esta nueva tendencia residencial, según tengo entendido por la gente que está involucrada en este convenio, de repente tampoco da resultados. Ese es mi gran temor, señor alcalde. Gracias. Muy bien. Quiero recordarle que en su apreciación hay algunas cosas que son ciertas, algunas cosas que de repente no tiene toda la información. Pero lo que sí es un tema absolutamente objetivo es que aquí nosotros no estamos dejando sin efecto un convenio, estamos dejando sin efecto un acuerdo de consejo. Le quiero recordar, señor de Albertis, que si bien es cierto que se había hecho un trabajo con una institución como la que usted ha mencionado, ese trabajo a juicio de este consejo no fue lo suficientemente satisfactorio. Pero había que pagar esos servicios contratados en otra gestión y se honró eso, se cerró esa situación. Después hubo un ofrecimiento de la Universidad Católica para que ellos, de una manera con intereses académicos, sin duda, pudiesen realizar lo que era el plan de desarrollo urbano de Miraflores. Entonces, nosotros, en ese sentido, vale la expresión, nos entusiasmamos con este ofrecimiento y planteamos una posibilidad de llevar a cabo esta relación. Se generó un acuerdo de consejo, que es el que ahora estamos dejando sin efecto. Y cuando nosotros le enviamos el proyecto de convenio, inclusive firmado a la Universidad Católica, de la universidad nos lo devolvieron diciendo que ya habían perdido interés. Eso fue, tan simple como eso. Entonces, se está dejando sin efecto un acuerdo, un acuerdo cuyo convenio nunca nació. Hay que tener muy claro eso. Estamos dejando sin efecto, por orden, en la casa, un acuerdo de consejo cuyo convenio nunca terminó de nacer. Tan simple como eso. Esa es la situación. Creo que he levantado la mano, me parece, alguien por acá, ¿no? Ah, perdón, en el orden que habíamos establecido para respetar el mismo, le damos el uso de la palabra al señor Alcalde. Yo, en efecto, había pedido, digamos, la palabra, pero ya usted ha aclarado bien el sentido del acuerdo que vamos a adoptar. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Señor Sousa, lo tiene el uso de la palabra. El señor Alberti se ha hablado de que tiene en su poder un contrato del Plan Urbano 2015-2025, pero en los documentos que nos han alcanzado para justamente ver el convenio con la Católica, también existe otro contrato con la misma compañía y con el señor Somocurcio, que es el Plan Urbano 2016-2026. Se nos dijo que ya se había firmado y que era por un monto mayor al del Plan Urbano 2015-2025. Simplemente quería dejar eso en claro, ya que se ha mencionado acá en esta sesión. Gracias. Bien, ¿alguna otra, alguna, en segunda intervención, señor Alberti? Gracias, muy breve. Sí, tengo clarísimo que es dejar sin efecto este acuerdo, que nunca se firmó y que ya demoró 5 años. ¿Por qué se demoran 5 años en anular un convenio, en dejar sin efecto un convenio, en anular un contrato, como fue, por ejemplo, también el caso del levantamiento de emergencia de la municipalidad, que pasaron 4 años cuando la emergencia era por un año, pasaron 5 años porque lo hemos aprobado nosotros. Entonces, ¿por qué todas estas cosas que se pueden hacer oportunamente y es con toda transparencia? Gracias. Efectivamente, gracias por reconocer, es con toda transparencia el trabajo que se está haciendo y nosotros no tenemos nada que ocultar. Y no son 5 años, creo que entre el 2012 y el 2015 solamente hay 3, las matemáticas no nos engañan. Hay que hacer las cosas como son. Y las cosas son tan simples como que la Universidad Católica no quiso honrar lo que ellos habían ofrecido. Entonces, en ese sentido, algo que no nació, pero que sí tuvo un acuerdo de consejo para que nazca, hay que eliminar ese acuerdo de consejo. Y eso es lo que vamos a proceder a votar. Aquellos miembros, si es que no hay alguna otra intervención, aquellos miembros del consejo que quieran proceder a aprobar este proyecto, se van a expresarlo en señal de conformidad. Se ha aprobado por mayoría. ¿Con qué tipo de voto, señor Sousa? Abstención, de acuerdo a mi voto en comisión. Abstención, muy bien. Se abstiene el señor Sousa. Siguiente punto, por favor. Proyecto de acuerdo de consejo que apruebe el pago a la Comisión Europea contraído por la suscripción del contrato de subvención de ayudas exteriores para la ejecución del programa URB-AL, Proyecto Común R13-A3-05, Red Internacional de Bibliotecas Municipales, Unión de Bibliotecas, UV, derivado del proyecto aprobado por ordenanza número 209 y modificado por ordenanza 271 por el monto de 86.804,57 euros, más los intereses moratorios, acorde con las consideraciones del presente acuerdo. ¿Debate? Si no hay debate, sí, señor Tenente Alcalde, tiene el uso de la palabra. Señor Alcalde, solo para clarificar el sentido del acuerdo que estamos adoptando, este es un convenio con la Unión Europea, la Unión Europea es un desembolso de recursos, parte de esos recursos fueron utilizados en actividades que no estaban consideradas como parte del proyecto, y eso es lo que tiene que devolverse a la Unión Europea. Este es un proyecto que se firmó y se implementó hace muchísimos años antes de esta gestión y se está honrando esta obligación porque es una obligación nuestra hacerlo luego de que una auditoría de la Unión Europea estableciera que esos recursos no habían sido adecuadamente, digamos, utilizados. No es que los recursos fueron, desaparecieron, sino que se utilizaron en ciertas actividades que dentro del programa, digamos, no estaban contempladas, que serían financiadas por la Unión Europea. Si no pagamos, los intereses moratorios nos comen y estamos en la obligación de hacerlos de aquí. Quería solo aclarar eso. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Entonces, señor Dalbertis, tiene el uso de la palabra. No, sí, justamente eso era lo que iba a decir el teniente alcalde que ha explicado perfectamente, pero sí quisiera agregar que la investigación continúe. Nuestro propósito es aprobar esto para que no sigan corriendo intereses y autorizar que se pague, que es lo importante. Cuanto antes, mejor. Si se puede este periodo presupuestal, en buena hora. Si no, esperemos a febrero, donde hay mayores recursos y con eso puede pagarse. Pero que la investigación se haga y que palabras muy utilizadas, caiga quien caiga. Porque en este país no pasa nada y eso indigna realmente. Entonces, me da mucha pena que puedan pasar estas cosas y quedar muy mal con la Unión Europea. tengan la seguridad de que nunca más nos van a solicitar en un convenio. Ha habido gastos aprobados que no justifican el origen que se dio a este convenio. Eso es todo, señor alcalde. Gracias. Solo para reiterar algo que creo que es muy claro, creo que quiero que quede absolutamente expresado en actas que esos gastos no elegibles que claramente ha explicado el señor teniente alcalde no han sido contraídos en esta gestión ni en la gestión previa que hemos tenido nosotros. Entonces, es muy claro que al no haber sido gastos elegibles hay que honrar esa obligación de cara a la Unión Europea. Ahora, nosotros tenemos muy claro también que hay un proceso investigatorio, hemos puesto esto en manos de la Contraloría, del Organo de Control Interno, y se harán las investigaciones del caso y se aplicarán las sanciones que correspondan. Eso está absolutamente claro desde esta alcaldía. Muy bien. En segunda intervención y después la... No, solamente para aclarar, no, porque el decir que no es de nuestra gestión ni de la anterior, deje en duda ciertas cosas. Este convenio se inició con el señor Fernando Andrade y continuó con Manuel Macías. Entonces, que quede claro eso. Que la investigación sea total. Es decir, insistir en que se lleve a cabo se lleve a cabo porque ha pasado mucho tiempo y no se ha logrado nada. Esa es mi inquietud. Uno tiene que ser totalmente transparente. Y así actúo yo. Gracias, señor alcalde. Muy bien. Señora Franca Rey, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, señor alcalde. Solo para decir que en comisión concluimos sobre este tema que era importante que nos mantuvieran informados a los regidores. Esa fue una iniciativa de la regidora Stiglitz. Y eso esperamos, que a medida que continúen las investigaciones nos mantengan informados. Gracias. Muy bien. Señor teniente alcalde, en segunda intervención. Solo agregar, no lo mencioné en mi intervención, que habíamos acordado que se llevaran a cabo las investigaciones y que se nos mantuvieran informados. Ahora, también fuimos informados de que usted ya había ordenado esas investigaciones. O sea, en aras de contar la historia completa, nosotros hemos insistido en que eso sea así, fortaleciendo una decisión ya adoptada por usted. Y en segundo lugar, reiterar, ¿no es cierto?, reiterado, que se trata, digamos, de un error administrativo. Un error administrativo, digamos, serio, si se quiere, pero nosotros hemos preguntado, bueno, ¿qué pasó con esos recursos? No es que se los robaron, sino que se hizo uso de unos recursos de la Unión Europea para ciertos fines que no estaban establecidos como fines del proyecto. Entonces, no se vaya a también malentender de qué se trata este problema. Hay un error administrativo en la asignación de los recursos, no es que desaparecieron 86 mil euros. Para ahondar en lo mencionado por el señor Tenente Alcalde, esto corresponde a dos gerencias de cultura de dos administraciones distintas donde a juicio de la Unión Europea los gastos no son elegibles. O sea, hay gastos que se sustentaron con facturas, con elementos, con documentos, pero estaba dentro del, mejor dicho, a juicio de la Unión Europea, esto no estaba dentro del marco de los gastos que ellos habían autorizado. Y en consecuencia, esa situación es la que se está cobrando por parte de la Unión Europea. Tan simple como aquello, eso sin perjuicio de, por un lado, nosotros honrar las obligaciones, cumplir como cumple este consejo, y por otro lado, hacer las investigaciones del caso, que le agradezco al señor Tenente Alcalde reconocer que estas ya habían sido ordenadas por mi persona, y si hay algún responsable, ese responsable tendrá que, como su nombre lo dice, responder en todo el sentido de la palabra. Muy bien, creo que hemos agotado el debate, hay bastantes elementos en mesa, y estamos en capacidad de poder votar. Aquellos miembros que estén a favor de aprobar este proyecto, si no se expresan, no se dan la conformidad. Ha sido aprobado por unanimidad. Muchísimas gracias. Siguiente punto, por favor. Proyecto de acuerdo de consejo que aprueba las licencias del alcalde de Miraflores, Jorge Vicente Martín Muñoz Wells, y se autoriza sus viajes a diversos lugares que se encuentran detallados en el presente acuerdo. Muy bien, al debate. Si no hay debate, procedemos a votar. Aquí los miembros del consejo que estén a favor de aprobar estas licencias solicitadas, si no se expresan, no se dan la conformidad. Se ha aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Siguiente punto, por favor. Proyecto de acuerdo de consejo que autoriza del 16 al 20 de noviembre del 2015, inclusive, el viaje del gerente municipal y presidente de la Comisión de Gobierno Electrónico de la Municipalidad de Miraflores, Sergio Manuel Mesa Salazar, a la ciudad de Barcelona, España, a efectos que en representación de la Municipalidad de Miraflores participe en la quinta edición Smart City Expo World Congress de conformidad con las consideraciones expuestas en el presente acuerdo. Al debate. Si no hay debate, procedemos a votar. Aquí los miembros del consejo que estén a favor de aprobar este proyecto. Si no se expresan, no se conforme. Ha sido también aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Siguiente punto, por favor. Proyecto de acuerdo del consejo que apruebe la licencia solicitada por el regidor Jorge de Albertis González del Riego por el periodo comprendido del día 28 de octubre al 6 de noviembre del presente año por motivos personales. Le damos la licencia al regidor. Vamos a proceder a votar a aquellos miembros del consejo que estén a favor. Ha sido aprobado por unanimidad y a juicio de algunos regidores nos hemos quedado sin oposición. Siguiente punto, por favor. Proyecto de acuerdo del consejo que aprueba la licencia solicitada por el regidor Martín Bustamante Castro por el periodo comprendido del 29 de octubre al 9 de noviembre por motivos personales. De la misma forma procedemos a votar. Aquellos miembros que estén a favor de aprobar la licencia del regidor Martín Bustamante ha sido aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Siguiente punto. Es todo, señor alcalde. No habiendo más temas que tratar vamos a proceder a solicitar al consejo la exoneración de aprobación del acta para la ejecución inmediata de los acuerdos tomados esta mañana. Aquellos miembros del consejo que estén a favor si no se expresan un señal de conformidad. Aprobado por unanimidad. Muchísimas gracias. Se levanta la sesión.